¡Vamos, a por ello! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, puede! ¡Sí, sí, puede! Pedimos el soporte incondicional a la ILP. Señores vecinos del señor Jorge Fernández Vía, vecinos de los padres, pedimos que no se vean con la mano cuando lo vean por la calle. Y si no lo sabe él, le expliquen la necesidad de esta ley. En la siguiente calle que vamos a llegar vive Jorge Fernández Díaz, que no solo es diputado del Partido Popular, sino que es ministro, y nada más y nada menos que ministro del Interior. Con lo cual, este señor es doblemente responsable. Es responsable, como diputado, de votar a favor o no de la ILP, pero además, como ministro del Interior, es responsable de estar poniendo los recursos del Estado y la violencia que monopoliza el Estado al servicio de los especuladores, en lugar de para proteger los derechos fundamentales de la gente. Esta es una propuesta de mí, porque nuestra lucha va a seguir para exigir el derecho a la vivienda. ¡Atención vecinos! Movimiento Pacífico de la Plataforma. Venimos a ver a Jorge Morada Sánchez, diputado del PP, a explicarle la necesidad de la aprobación de la ILP. La gente ha anat explicando los casos a las postales, las recullin y una persona le deja a dins, y a banda, la gente afectada que hay aquí, que vulga explicar el seu caso y vulga explicar por qué es necesaria la aprobación de la ILP, demano, si es plau, que venga, agafa el megáfon y explique de quina manera está patint las consecuencias de la ley perversa actual, que no es beneficia a la banca y que volen que es cambié. Soy el afecto de la Caixa Catalonia y lo que estoy pidiendo es, lo único, es la nación en pago, y hoy mismo me han llamado y paso por el miso forzal, me han dicho, me han denigado, no quiere. Entonces, esto no ha sido ida por nosotros, esto ha sido un robo, y yo les digo ladrones en tu cara, ladrones. ¡Mulcable! ¡Mulcable! ¡Mulcable!